Hoy en el barrio Los Eucaliptus de la localidad de Luis Guillón, recorriendo las distintas entidades sociales, culturales y deportivas, empezamos con el ballet Bailando con el alma de Marta, de Marta Domínguez, a quien conozco hace muchos años y realiza una tarea social, cultural e inclusiva muy importante. Después visitamos la iglesia El Pastor Regalado de Tito, realiza una tarea evangélica que ha sumado muchos jóvenes y que ha abierto la iglesia a toda la comunidad. Y luego en el Club Deportivo Los Robles, que viene creciendo en sus instalaciones y realizando mejoras, de esta manera poder lograr que se integre toda la comunidad. Desde nuestro municipio estamos ayudando a estas instituciones para que se sigan desarrollando, para que la localidad de Luis Guillón esté cada vez mejor.